¡Hola chicos! Me están llamando al timbre. ¿Quién será el día de hoy? ¡Vamos para abajo a comprobarlo! ¡Ojo! ¡Uy! Pero bueno, hombre, bingo. ¡Ahí va, Bluey! ¿Bluy de dónde ha sacado ese camioneta? ¡Hola, pequeñita! ¿Qué os trae por aquí? ¿De dónde venís con esa furgoneta y todo eso? ¡Lo ha traído Santa Claus! ¿Bingo? ¿Tú qué estás haciendo por ahí? ¡Tengo miedo! ¡Anda! ¡Tengo miedo de los ruidos! ¡Es que hay otro ruido! ¡Se ha metido por aquí abajo! ¿Cómo que te lo ha traído Santa Claus esa pedazo de camioneta? ¡Madre mía, muchachos! Pero es de juguete, supongo, ¿no? ¿Quién sabe que nos ha traído otra cosa? ¡Qué desgraciante! ¿Qué os ha traído? ¿Qué os ha traído Bluey? ¿Qué os ha traído más ruidos? ¡Me voy a meter a ellos! ¡Venga, que bingo está también un poco, creo... ¿Estáis asustados porque hay ruidos? ¡Ay, madre mía! ¡Chicos! ¡Que tienen mucho miedo! ¡Y tienen porque tienen ruidos en su casa! ¡Esto es algo que ocurre a menudo! ¡Otra vez, chicos! ¡No te preocupes, Bluey! Porque vamos a ir a investigar esos ruidos si la gente deja su like, chicos! ¡Ahora mismo a todo el mundo tenéis que reventar el botón de like! ¡Suscribiros al canal! ¡Comentar la palabra ruido para que podamos investigar los ruidos que han aparecido en cacha de Bluey! ¡Vamos, chicos! ¡Dejar vuestros likes! ¡Vámonos! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! Mira, estos son los likes que la gente está tirando, toma. Y la gente está diciendo, ¿por qué venimos aquí? Y es porque tú eres experto, experto de la universidad de Requiabic en Sanamanca. ¡Anda! ¡Claro! La universidad de Requiabic. Un día es una universidad, otro día es otra. Pero sí, me gusta, me gusta. ¡Claro! Claro, pues nada, chicas, no os preocupéis porque como dice Bingo, como dice Bluey, soy experto en ruidos. Así que venga, llévame, Bluey. Vamos a tu casa en este pedazo de regalo que os ha hecho Santa Claus. Mira, está súper guay, eh, mira. Tiene hasta aire acondicionado por aquí detrás. En la Blueyneta. Vamos en la Blueyneta. ¡Venga, vamos! Yo voy en la parte de atrás. ¡Madre mía, cómo suena este motor increíble! Una barbaridad, me estoy quedando sordo, eh. Bluey, lleva cuidado. ¡Madre mía, qué hago montándome en su... Oye, ya, hemos llegado, hemos llegado. ¡Yo! Vaya viajecito, me acabas de dar así como corto, pero intenso. Sí, sí, está... Escúchame, pues eso rugía como si fuera un motor de gasolina ahí a Tutiplén, eh. Sí, sí, Brun, Brun, suena una barbaridad. Pero bueno, escúchame una cosa. Me gusta mucho tu regalito, eh. Algún día igual te la pillo prestada, Bluey. Está súper chulo. Sí, sí, me mola mucho, me mola mucho. Aunque yo no sé si esto es apto para una niña de siete años. Hombre, yo también espero que no la rompa, Bluey, hay que llevar mucho cuidado. Pero bueno, venga, chicas, vamos para adentro para investigar esos ruidos de los que estáis hablando. Yo creo que ahí está bien aparcada, ¿no? Sí, ahí no molesta mucho y, bueno, sí. ¿Tú sabes cómo hacen los ruidos? No te preocupes, no, yo lo aparco. ¿Cómo hacen los ruidos, Bingo? Los ruidos hacen unos ruidos muy raros. Hace así como suena de repente como... ¿Tumba la casa, mami? Algo así, sí. Ahí va. ¡Qué barbaridad, oye! Hace unos ruidos así muy raros. Hace como tumba la casa, mami, pero y eso es como... ¿Qué me dices a ti, eh? Eso, no sé, la verdad, Bingo. No, es que... No me recuerda nada. Es una canción de Disney que escucho mucho. Una canción de Disney, creo que no es de Disney, eh, Bingo, pero... Yo la conozco, pero no es de Bingo, o sea, de Disney. Pero bueno, chicas, venga, decidme, ¿por dónde me habéis escuchado el tumba la casa, mami? ¿Por aquí abajo? ¿Por arriba? ¿Estabais arriba de fiesta y de repente habéis escuchado... ¡Tumba la casa, mami! ¿O cómo ha sido la cosa? ¿Estabais arriba? Sí, estaba aquí y ha sonado eso. Venga, escúchame, a lo mejor ha aparecido en un sitio nuevo. Con un saxofón o algo, sí. Con un saxofón. O una trompeta. Si fue un instrumento. Muy raro, eso me resulta muy extraño. A ver, un segundito, a ver si aquí en el tejado... ¡Una flauta! ¡Hola, eh! ¡Ruidos! ¡Escuchadme una cosa! ¡Sé que estáis por aquí! Nunca hay ruidos en el techo, seguro que ahora están en el techo. La verdad es que nunca lo hay. Oye, lo estás diciendo irónicamente, Bluey, te noto un poco gracioso. No, si lo dijo en serio, que podría estar en el techo. A ver, a ver cómo suena, Bingo, a ver cómo suena. Madre mía, pues esos ruidos la verdad es que dan un poco de miedo. No sé qué puede ser lo que está sucediendo. Vamos para abajo, chicas, vamos para abajo. A ver si podemos escucharlos mejor porque aquí ya hemos visto que no se escuchan todavía. Solo es Bingo imitándolos. Así que nada, a ver, un segundito, voy a mirar vuestras habitaciones, a ver... ¡Hola! ¡Hay ruidos por aquí! ¡Hola! No parece que haya ningún ruido. Vamos a ver por aquí, por la habitación esta. ¡Hola! En esta habitación. Aquí abrimos los cajones, abrimos todos. Oye, estoy cansando a cansarme un poco, bastante, de que pase esto en mi casa. Ya, la verdad... Me voy a ir a hablar con la policía. Ay, pues sí, vete a hablar con la policía, Bluey, a ver si los encuentras, aunque... Vale, yo me quedo. Creo Bluey que hoy era su día libre, pero bueno, se ha ido ya. Bueno, en fin, Bingo, vamos a quedarnos tú y yo a investigar los ruidos. A ver si escuchamos, ¿sabes? En el piano, a lo mejor eso que estabas escuchando es alguien en el piano tocando. No, no suena piano. No suena piano. No sé mucho de instrumentos, pero no hay un piano. No, ya, pero es que como no hay instrumentos así musicales, pues lo único parecido a un instrumento musical es el piano. Pero tienes razón, es que no sonaba piano. Entonces, no lo sé. Ahí va, que Bluey ha dejado aquí la camioneta metida para adentro. Bueno, pues nada. ¡Hola! A ver por fuera, a ver en el árbol. Bingo, vente por aquí, a ver si escuchamos. Vamos a pegar por aquí la oreja, a ver si escuchamos algo. ¡Hola! Hay alguien aquí dentro, en el árbol. A ver, a ver, que normalmente está en el árbol. ¡Uy, va! Me he cargado esto. Un segundito, perdón. Lo pongo por aquí. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Hello! Los ruidos estos, no sé, Bingo. A lo mejor ya no hay nadie y se ha ido. Por primera vez en la vida viene alguien y desaparece. No lo sé. No sé qué puede pasar. A ver un segundito. Pues no lo sé. De debajo de la tierra. ¡Hola! ¡Hola! ¿Ha escuchado eso? ¿Ha escuchado algo? ¿Qué ha sido eso, Bingo? No he escuchado. He escuchado. A ver, a ver si otra vez se escucha. A ver, un segundo. Vamos a ver si lo escuchamos. ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que sí, que sí! ¡Es lo que decías, Bingo! Es literalmente lo que... ¿Ha sido tú? ¿Ves? No ha sido tú, ¿no? Es igual yo, ¿no? Yo qué voy a hacer. No, no, no ha sido tú. No ha sido tú. Lo he escuchado, pero... Tú lo has hecho mejor, sí. A ver, un segundo, porque parece que viene como de aquí abajo del arrenero. No me digas que ha vuelto a aparecer. ¡Oh! No será. Eso me ha sonado a... Me ha sonado a un personaje de voz esponja. Bingo, no será. ¡Vamos para abajo, Bingo! Vamos para abajo, para ver quién es. A la de tres. Una, dos y tres. ¡Vamos para abajo! ¡No eres, voz esponja! ¿Quién eres? ¡Ahí va! ¡Pero mira! ¡Pero sí es Calamardo! ¡Mira! ¡Es Calamardo el amigo de voz esponja! ¡Ay, quién sois vosotros! Oye, nosotros somos habitantes de la ciudad de Platanobilla. Oye, Bingo, ¿tienes por aquí algo para poder poner y no estemos dando aquí botes en el agua? Porque... Eh... Sí, claro. Espérate que me ahogue un poco. ¡No, no, Bingo! ¡Pingo, cuidado! ¡Lleva mucho cuidado, Bingo! ¡Oye, ten cuidado! ¡Uno parece que puedas respirar aquí! Eh, no, es que no podemos. De hecho, tú sí. Claro, tú puedes hablar bajo el agua. ¡Calamardo, que tenemos agua esponja! Gracias, Pingo. Pequeñita. ¡Ahí lo tenéis vosotros! Ahí estamos. Me agarro y ahí estamos. Vale. ¡Calamardo, vente por aquí! Claro, ¿cómo has aparecido aquí en el arenero y hay agua? Escúchame una cosa. Pues no tengo idea. Y esto está siendo muy molesto. ¡Ay, va! ¡Qué es Calamardo, chicos! ¡Ha aparecido Calamardo aquí en la casa de Blue! ¡Blui, madre mía, qué guay! Escúchame, Calamardo. Blue es otro dibujo animado. Mira, vente con nosotros para afuera, que te vamos a enseñar la ciudad. Estás en Minecraft. Claro, esto no lo vas a conocer. Pero bueno, está la casa de Bob Esponja. ¿Quieres que te lleve con tu amigo Bob Esponja? Que está por allí. Lo tengo muy claro, pero no me queda otra porque no conozco a nadie. Ya, claro, es que sé que te cae mal. ¡Ay, Calamardo! Sé que te cae mal, Bo Esponja. ¿Y tú quién eres? Ella es Bingo. ¡Bingo! Eso es. Es la hermanita pequeña de Blue, que es otra perrita. Y yo soy mago. Me llamo Ángel, pero aquí me llaman Mago en la ciudad de Platanovella porque, bueno, hago algo de magia. Es Mago Ángel. Es Mago porque hace magia y un ángel porque es como un ángel. ¡Ay, qué bonito, Bingo, las cosas que me dices! ¡Qué bonita que eres! Bueno, pues nada. Oye, Bingo, ¿qué te parece si me llevo a Calamardo a la casa de Bob Esponja? Para enseñársela y también... Bueno, para enseñarle que está con su amigo. Yo me quedaré aquí para cuando venga Blue y pues decírselo. Vale, sí, eso. Tú quédate por aquí y dile a tu hermanita que está todo bien. Calamardo, pues acompáñame porque te voy a llevar a la casa de Bob Esponja. ¡Hasta luego, Bingo! ¡Que vaya bien pequeñita! Vale, pues mira... Oye, tú, Rubio, no estoy entendiendo nada. ¿Por qué estoy aquí? Ya, a ver, una cosa. Calamardo, ven, que te voy a explicar una cosa. Pues mira, Bob Esponja apareció aquí igual que tú y, bueno, de repente apareció su casa también. Entonces, su casa está como por allí. ¿Ves el...? ¿Ves esa roja? Eso significa que Bob Esponja ya no es mi vecino y no tengo que aguantarlo. Eh, bueno, sí, eso significa eso, pero... Tengo una mala noticia, Calamardo, no vas a volver a fondo de bikini en un tiempo porque estás aquí. No, no puede volver. Esto es Minecraft. Bueno, en fin, vente conmigo porque voy a llevarte... Mira, vamos a abrir por aquí. Espero que a Blue no le moleste. Yo imagino que no le va a molestar. Y vamos en esta camioneta, Calamardo. ¡Eh, que os voy a conducir vos y yo! No te preocupes. ¿Sabes conducir tú? ¡Anda! ¡Uy, wow! Miradlo, chicos, me va a llevar... Calamardo, vámonos. Madre mía. La cosa es, ¿a dónde vamos? A recto, mira, vete recto. Todo recto. Vete recto, recto, recto. Sigue recto, sigue recto, sigue recto. Y ahora cuando puedas a la izquierda. Por aquí mismo a la izquierda. Ahí, para la izquierda. Por aquí. No, tu otra izquierda. Ay, madre mía, Calamardo. La otra izquierda. Sí, tu otra izquierda, tu otra izquierda. Por aquí. Ahí, muy bien. Izquierda. Ahí va. Bueno, izquierda ahora. Ahí, muy bien. Recto, recto. Por la carretera, sigue por la carretera. Madre mía, cómo conduce Calamardo. Me está dando miedo. Sigue por aquí recto. Y mira, ya hemos llegado, Calamardo. Madre mía, me bajo en marcha. Qué mal lo he pasado, muchacho. Calamardo, para. Calamardo, para, muchacho. Para, muchacho. Para, Calamardo. Cuidado. ¡No, no, no! ¡Dios! Madre mía, muchacho. Calamardo, está bien. Vaya pedazo de explosión acabo de ver ahí. Calamardo. 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 ¿Qué pasa? Ahí va, muchacho. Ven, Calamardo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? Ahí va, Bob Esponja. Que Calamardo se ha estrellado con el coche. Oye, que era el coche de Bluey. Estoy bien. ¿Cómo que Calamardo? Pero si es mi amigo. Mira. Mi mejores amigos. Aquí lo tienes. Oh, Bob Esponja. Eh, sí, Calamardo. Bueno, aquí tienes. Hola, Calamardo. Mira, está muy contento. Hola. ¿Cómo has estado? ¿Has visto? Está muy contento Bob Esponja porque está contigo. Es que estoy muy feliz, de verdad. Ahora espero que volvamos a ser vecinos. Me gustaría mucho. Sí, creo que Calamardo no... ¿Cómo se supone que me vuelvo a mi sitio? Eh, que no puedes, Calamardo. Estás aquí atrapado en un tiempo. Eh, no, pero espera. Mira, ven, que te voy a enseñar la casa de Bob Esponja. Vamos para adentro. Y así la gente que no la haya visto la puede ver. Aunque, chicos, si queréis ver cómo apareció la casa de Bob Esponja, lo tenéis abajo en la descripción por si queréis echarle un ojo. Mira, vente por aquí, Calamardo, que está en la casita de Bob Esponja. Está súper chula, ¿has visto? Mi casa, de acuerdo, es igual. Sí, creo que tiene una cara bastante emocionada, ¿eh? Está súper, súper emocionado. Sí, no, es muy contento. Sí, no, qué pocoso de la alegría que tengo en el cuerpo. De verdad, qué alegría, qué alegría que estés aquí, Calamardo. Ey, mira, Calamardo, vente para arriba porque creo que por aquí está Gary, mira. Ay, no. Aquí está Gary. Es muy pesado. Es muy pesado. Igual de pesado que es un dueño. Muchas gracias, Calamardo. Es bastante majo. No, Bob Esponja, creo que lo está diciendo en el mal sentido, pero bueno. Gracias, Calamardo. Me gusta lo que me dices. Qué chico tan guapo. Y tienes la misma cara, ¿eh, Calamardo? De hecho, mira, tiene la misma cara aquí. Mira, tiene la misma cara, chicos. ¿Tiene algún problema? No, 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 si está genial. Está súper contento en esa foto, ¿eh? Se te ve. Ah, y por cierto, también está Patricio por aquí, por la ciudad. Si algún día te lo cruzas. ¿Qué, también está Patricio? Sí, está Patricio también de momento. Y bueno, por lo que parece están apareciendo. No me podré librar de ninguno. Pues parece ser que no. No sé si es que hay algún tipo de portal interdimensional entre vuestra dimensión y la nuestra y la de los dibujos animados. Pero sí, están apareciendo un montón de personajes y eso. Pero bueno, en fin, algún día lo encontrarás por aquí. Mira, Calamardo, los periódicos estos... La verdad es que estos periódicos no sé si son de vuestro mundo o del nuestro. Siempre me lo he preguntado cada vez que he venido aquí a la casa. Pero son un poco ilegibles. En fin. Bueno, pues nada, Calamardo. Imagino que no tienes sitio para dormir, ¿no? No se puede quedar... No, creo que me voy a ir para algún sitio. Ah, pero vas... ¿Dónde? Le ha cerrado la puerta. ¿Por qué me cerráis? Sí, ha sido Calamardo que te ha cerrado la puerta en toda la nación. Dices, oye, ¿Calamardo se ha ido? Bob Esponja, creo que Calamardo se ha ido ya. No sé a dónde se ha ido. ¡He encontrado trabajo! ¿Cómo? ¿Que has encontrado trabajo, Calamardo? Pero si literalmente acaba... ¿Qué dices? ¡Anda, claro! ¿Tú trabajabas en el Crustáceo Cascarudo, Calamardo, también con Bob Esponja? No hay problema. Sí, no tengo que encontrarme con Bob Esponja. No, pero a mí también me contratarán, lo tengo seguro. Tengo que hacer las pruebas. No, 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 no. Bob Esponja también va a acabar ahí, creo, en este establecimiento. No, no, no. No, no me puedo librar ni un maldito día. Y seguramente sea tu gerente. Ahí va, va a ser tu jefe, Calamardo. Prepárate. Pues nada, y ya te digo, Calamardo, algún día también te encontrarás por aquí a Patricio. Chicos, hoy ha aparecido Calamardo de Bob Esponja en Minecraft. Y mirad lo contento que está. Calamardo. 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 ¡Gracias!